a mí me gusta cuando tú sacude esta chapa de arriba para abajo majando papa me gusta ver como el congol tu rapa tu te cometa la su rapa tranquila que llego superman sin capa en esta vuelta tú no te me capas tú y yo solo nos vamos pa casa y no es pa que me saque capa ven sacude la chapa chapa, 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 sacude la chapa, 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 ch Muévela, sacúdela, pónmela Muévela, sacúdela, pónmela La tipa lo mueve como si se no fuera de ella Me tiene mareado y compran de botella Si se me sube arriba me atropella Me voy a poner una querella Por abusadora, abusadora 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 A mí me gusta cuando tú sacudes esta chapa De arriba pa' abajo majando papas Me gusta ver como el con con tu rapa Tú te comas a la zurrapa, tranquila Que llegó Superman sin capa En esta vuelta tú no te me capas Tú y yo solo nos vamos pa' casa Y no es pa' que me saques capas Ven, sacude la chapa, chapa Chapa, chapa 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 Muévela, sacude la chapa, chapa Muevela, sacude la chapa, chapa, chapa A lo mejor ella quiere que yo me muera ¿Será? ¿Será? Es que me pone malo cuando lo menea Mamá Cuando tú lo meneas Mamá ta' hombra a ti te vozsean Mamá ta' hombra a ti te vozsean Alma tigre tú chapea Las envidiosas te ven sequillan y chipean Cuando tú lo meneas Mamá ta' hombra a ti te vozsean Alma tigre tú chapea Las envidiosas te ven sequillan y chipean A mí me gusta cuando tú sacude esa chapa De arriba para abajo bajando papa Me gusta ver como el con con tu rapa Tú te comas a la zurrapa, tranquila Que llegó Superman sin capa En esta vuelta tú no te me capas Tú y yo solo nos vamos pa casa y no hay pa' que me saque capa Ven sacude la chapa, 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 sacude la chapa, 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 chapa Sucude la chapa, 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 chapa Muevela, sacudela, póngela, platra, platra Muevela, sacudela, póngela, platra, platra Muévela, sacúdela, pónmela, latrao, latrao. Muévela, sacúdela, pónmela, latrao, latrao. Yo, haha, yeah. Toxic Crow, la fucking máquina de cotona. Muévela, sacúdela. La insuperable, Danny Punto Rojo, Coldplay Records, Pitrueno, el varón. Produciendo, saca lágrima. Tu música RD, que lo que. Tituá, Ramf y millones, yeah. El beat, Gino Mo, Jaín, en el naco.